Hagamos docencia para estas PASO 2019. Esto es un ejemplo de los modelos de boleta que se pueden presentar en el cuarto oscuro. ¿Cómo es una boleta larga y cómo una corta? La boleta larga es aquella que tiene dos cuerpos. Uno con precandidatos a presidente y vice, denominado binomio, y otra con la lista de precandidatos a diputados nacionales. La boleta corta es aquella que tiene un solo cuerpo, solo con la lista de precandidatos a diputados nacionales. ¿Se puede votar estas boletas así como están? Sí, la gente puede votar estos ejemplos. O la boleta larga completa, o la boleta corta sola. ¿Se puede cortar la boleta? Sí, el voto puede ser combinado. Binomio presidencial de una boleta, y lista de precandidatos a diputados nacionales de otra. Esto lo explica también el secretario electoral federal, Manuel Álvarez del Rivero. Hay que votar dos categorías, presidente, vicepresidente y diputados nacionales. Así que el ciudadano puede, por supuesto, cortar la boleta, poner una boleta entera, en fin. Mientras puede poner la categoría, dentro de la categoría, cualquiera de las ofertas electorales disponibles. Los ciudadanos pueden votar la candidatura a presidente de alguna agrupación y la precandidatura a diputados nacionales de otra agrupación, sin ningún problema. Son dos votos válidos. Hay que entender que son dos categorías distintas y que se votan por dos agrupaciones políticas distintas. Lo que invalidaría el voto sería si dentro del sobre se encuentran, por ejemplo, dos candidatos distintos para una misma categoría. Es decir, dos precandidatos a presidentes o dos precandidatos a diputados nacionales de distintas agrupaciones dentro de la misma boleta. Eso invalidaría la categoría correspondiente.